Desde las 8 de la mañana el equipo técnico y periodístico del canal comunitario TV San Jorge y de Azucap TV San Jorge tenía todo preparado en la plazuela de la gran convención para la transmisión que daba apertura a las urnas para elegir los gobernantes locales y regionales. Y en los diferentes puestos también de votación como la escuela del Llano y demás puestos de votación bueno ya los socañeros estarán llegando a los diferentes puestos donde vamos a estar precisamente nosotros en el transcurso del día entregando toda la más completa información de cómo transcurren las elecciones regionales y locales de hoy 27 de octubre del año 2019. Los socañeros muy puntuales llegaron a las urnas a votar y las autoridades locales hicieron presencia en los puestos de votación junto con las autoridades civiles y militares para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Estas mesas de votación y estos puestos de votación fueron resguardados toda la semana y desde luego desde el día, desde antes de ayer ya cuentan con presencia de la policía en cada puesto de votación. En los diferentes puestos de votación más importantes de la ciudad, TV San Jorge realizó su cubrimiento al lado de la ciudadanía que llegaba esperanzador a cada una de las urnas. Estamos nuevamente en este punto de transmisión del canal comunitario TV San Jorge desde el sector de la Ciudad de la Norte, más exactamente en la Escuela Santa Clara. Los saludamos desde la institución educativa José Eusebio Caro. A esta hora todavía hay afluencia de ocañeros ejerciendo su derecho al voto hasta esta hora de la tarde. Es más, se siente un poco más fuerte la afluencia que las horas de la mañana. Son muchas las personas que eligen esa hora para salir a votar, puesto que muchas personas ya se encuentran almorzando, se encuentran descansando y pues desde muy tempranas horas otros llegaron a ejercer su derecho al voto. En estos momentos son 18 meses las que se encuentran instaladas en este puesto de votación. En horas de la tarde el despliegue de información se trasladó a los estudios del canal comunitario donde en compañía de analistas políticos se dieron a conocer los resultados de las votaciones. Estimados televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios centrales de Azucata de San Jorge, canal comunitario, porque ya está agonizando la jornada electoral 2019, como quiera, que en estos momentos durante ocho horas han cumplido los colombianos su derecho al voto. Mucha atención, Ocaña 7.96% de mesas informadas. Samir Casadiego 45.31%, 842 votos. Wilmer Guerrero 28.63%, 532 votos. ¿Le sigue Mario? Miguel Lefrancisco Uribe con 12.86%, 239 votos. Silvano Calvo Calvo 2.90%, 54 votos. Finalmente al conocer la noticia del alcalde electo estuvimos en la sede del candidato donde en vivo y en directo se dirigió a los ocañeros. Ya la gente aquí pues está en celebración. Este es el ambiente que se vive en este momento. La verdad no sabemos si Samir viene en camino o nos decían que está en la casa. En fin, de todas maneras vamos a estar aquí muy pendientes de la llegada para entrevistarlo, conocer detalles pues de, no solo de la jornada, sino bueno, las proyecciones que precisamente está esperando el pueblo ocañero ya con esta victoria que según las estadísticas pues podría ya que confirmarse. Y este es el ambiente que se vive aquí en la sede de Samir Casadiego San Juan, quien acaba de hacer ingreso aquí a donde lo esperan cientos de seguidores de su campaña, de su plan de gobierno. Acaba de arribar aquí a la sede bastante congestión, mucho calor. Hemos, hemos tenido pues la espera. Ya vemos a el alcalde de Ocaña electo 2020-2023. Desde hace rato pues nos decían que se estaba aproximando, que ya venía. Pues bueno, aquí ya la gente lo tiene y este es el ambiente que se está viviendo aquí en la sede de campaña de Samir Casadiego. Y obviamente vamos a tratar de una vez de recibirlo y tomar las impresiones de Samir Casadiego. Felicitarlos, felicitarlos. Todos tenemos esa ilusión de llegar, pero bueno, en esta oportunidad los ocañeros se enamoraron de esta propuesta ciudadana y la pudimos sacar adelante. ¿Qué esperaba esta diferencia de votos? Sí, pensábamos que íbamos a ganar por una buena diferencia, pero no creíamos que más de 22 mil ocañeros fueran a decirle sí a Samir Casadiego. ¿Cuál es el compromiso que hace ahora con los ocañeros, incluso con los que no votaron, obviamente? Claro, es un compromiso con toda Ocaña. Al alcalde no lo eligen con los que votaron por él. Vamos a ser el alcalde de todos los ocañeros. De esta manera, TV San Jorge fue el primero en elecciones, el primero con la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!